El maestro Raúl estudió artes plásticas en las escuelas académicas. Ha participado en 44 exposiciones individuales y en más de 229 colectivos. Se ha desempeñado como maestro de artes plásticas y actividades estéticas. Como ustedes pueden ver, la exposición titulada Raúl Pichis, Mitrón y sus licenciadas durante 59 años, es una retrospectiva de sus años de trabajo. Con su estilo muy personal y un pincel muy definido, sutil e impactante, que nos invita a debilitarlos en su obra. Por favor solicitamos pase del lado donde está el corte inaugural, el maestro Raúl de Constitución, para que nos le deje las palabras, y nos habla un poco de toda esta retrospectiva de su obra. ¡Bravo! ¡Bravo! Bien, antes de nada, bueno, pues agradecer a las autoridades del Instituto de Constitución que nos habilitan la oportunidad de estar en esta galería de la espléndida galería de los precios. A Miguel de Bahía, coordinadora de este evento, y que nos ha demostrado enorme apoyo en todo momento. Estoy presentando 40 piezas, 40 obras, que dan la perfecta idea de la evolución y 59 años dentro del placer plástico en México. Estas piezas marcan todo mi recorrido durante 5 décadas y 9 años más. Son obras trabajadas en óleo, acrílicos, y en un formato que es el que, durante todo mi recorrido de manejado, que es un formato mediano, 60 por 80, y en esta dimensión me siento muy bien, es la dimensión de basador que me favorece mucho, y bueno, estoy mostrando una temática diversa, en ella pueden observar ustedes mi disciplina en el manejo del color, y mi propuesta en estas piezas que presento en el año 2017, son obras en las que presento ya una temática diversa. Pues nosotros, los pintores, decimos mucho, pero con los píxeles, y con lo que lo estimamos en los bastidores, así es que mi obra es la que les va a decir algo más. ¡Muchas gracias! ¡Bravo! Reconocimiento a Raúl Bich y Ruitrón, por su exposición, Raúl Bich y Ruitrón, y sus lideradas francesas de 30 años. ¡Bravo! 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 Siendo más, ¿a quién me puede decir la hora? 12.45 12.45 del 12 de noviembre de 2017, se la pone inaugurada la exposición Raúl Bich y Ruitrón, y sus pinceladas francesas de 30 años. ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.